Durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler consideró al mariscal de campo Erwin Rommel como el arma más poderosa de su ejército. Sin embargo, con el tiempo, el legendario zorro del desierto terminaría poniendo en juego su propia vida en pos de un solo objetivo, eliminar al Führer. Erwin Rommel se inicia en la vida militar durante la Primera Guerra Mundial, en la que se destaca como un verdadero líder de combate. Pero la derrota alemana en la contienda bélica limitará el poderío militar germano y los soldados profesionales como Rommel comenzarán a extrañar la grandeza que el ejército había tenido bajo las órdenes de Bismarck y el Kaiser. ¡Dijamé! 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 La llegada al poder de Hitler y principalmente su promesa de poner una vez más en funcionamiento la maquinaria bélica producirá una atracción irresistible del ejército hacia el nuevo líder. En 1938 Rommel es nombrado comandante de la Guardia Personal del Tercer Reich y dos años después, durante la invasión a Francia en la Segunda Guerra Mundial, demostrará ser un maestro de la guerra mecanizada al frente de un batallón de tanques. ¡Dijamé! 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 ¡Dijamé en la defensa de Libia. Por su parte, los ingleses están seguros de que pasarán varios meses antes de que este desconocido comandante nazi pueda organizar a su ejército. Sin embargo, en apenas una semana, Rommel llevará a cabo un ataque sorpresa que obligará a los aliados a emprender una fuga desesperada para salvar sus vidas hacia Tobruk. ¡Gracias! Ambas fuerzas vuelven a enfrentarse en Tobruk y la victoria, una vez más, favorece a Rommel, a quien los asombrados aliados comienzan a llamar el zorro del desierto por su astucia en el combate. ¡Gracias! De regreso a Alemania, Rommel es recibido personalmente por Hitler, quien, luego de comparar sus logros con los de Alejandro Magno y Julio César, le entregará el preciado bastón de mariscal de campo. Mientras tanto, el primer ministro inglés, Winston Churchill, viaja al derrotado frente africano y pone al mando del batallón a los experimentados comandantes Alexander y Montgomery. Los nuevos jefes de las tropas británicas planean una fuerte ofensiva contra las fuerzas del eje que se llevará a cabo en un alejado lugar del desierto llamado el Alamein. Tras dos días de intensos combates, los ingleses consiguen destruir las líneas de Rommel y amenazan con aniquilar a los africacoros. El mariscal de campo piensa en retroceder, pero Hitler envía al frente un ultimátum suicida. ¿Es la victoria o la muerte? Por primera vez en su carrera, el comandante alemán desobedece una orden y anuncia una retirada para evitar una matanza inútil. Es el comienzo de la derrota del hasta ese momento invencible Zorro del Desierto y también el final de la ocupación alemana de África. Pese al fracaso en el continente negro, la leyenda sobre Rommel no decae entre el público y los soldados alemanes, pero su relación con Hitler comienza a enfriarse. Jamás le perdonará el inútil sacrificio que el Führer ha hecho del África Korps y advierte que la guerra es una causa sin esperanzas. Ya no espera la victoria en su nueva visión de evitar la inminente invasión aliada a Europa y junto a un grupo de oficiales del ejército comienza a planear el asesinato de Hitler para poner fin a la guerra. Sin embargo, el sorpresivo desembarco de los aliados en Normandía en junio de 1944 los obligará a posponer el complot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las defensas de las fuerzas del eje son destruidas y la derrota parece inminente. Una vez más, Rommel hará un llamado desesperado a Hitler rogándole que detenga la guerra. Pero Hitler responderá ¡Todo estaría bien si pelearan bien! El mariscal de Campo, que teme que se repita la masacre del Alamein en toda Europa ordena que el plan para eliminar a Hitler se lleve a cabo de inmediato. Tres días después, el Führer salvará su vida milagrosamente de un atentado aunque morirán cinco de sus colaboradores. Las conspiraciones descubiertas y los líderes rebeldes serán ridiculizados en una corte nazi y luego, ejecutados brutalmente. Hitler no quiere reconocer que el más grande héroe de guerra alemán se ha rebelado contra él y lo obligará a suicidarse para proteger la vida de su familia y así salvaguardar el honor de Alemania. El 14 de octubre de 1944, Rommel fallece por envenenamiento. El gobierno intentará por todos los medios ocultar las verdaderas causas de su muerte para mantener en alto la moral de las tropas pero la derrota ya está en camino y ni la soberbia de Hitler podrá detenerla.